Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Me presento, yo soy Melisa. En este video les quiero compartir una ropita que me mandó Shein. Muchas gracias a ellos por patrocinar este video. Les quiero compartir alguna ropita para ahorita en este mes que estamos en el mes del amor. Ya se acerca el día de San Valentín, así es que quiero compartirles algunas prendas que podemos usar en este tiempo. Y bueno, pues vamos a comenzar con este video. Primero les quiero compartir unas pijamas, unas batas de dormir. Este, primero quiero comenzar con estas. Este, este son, es un juego. Estos son los pantalones. Están bien bonitos. Estos me encantaron porque están bien cómodos. Se sienten como si fueran de algodón, pero este, aquí en la etiqueta dice que son de polyester. Es bien suavecitos, bien cómodos y vienen con una blusa o una camisa, una playera, como ustedes la llamen. Este, esta que dice aquí, good morning, este, buenos días y tiene un corazón. Pero me encantó este juego. Este, este lo pedí en talla large. Este, pero se me hizo bien, bien, bien cómodo para dormir. Este está fresco, también la tela bien suavecita. Muy bonito el conjunto este. Y también lo tienen en otros dos colores. Viene en color azul marino con gris. Y también viene uno, este, todo negro, pero en vez de los corazones, este que sea negro, eran rositas. Entonces, y este es todo. Y este creo costó, si no me equivoco, estaba a 12 dólares. Creo 12 dólares. Este, pero sí, muy económico y bien bonito. Otra bata de dormir que les quiero compartir, otro conjunto, es este hermoso conjunto. Es en color azul cielo. Este, me gustó mucho el color. Y aparte la tela que se siente como si fuera de satín. Este, estos son los pantalones. Y este es, este, la, la, el top de arriba es manga larga. Se me hizo bien bonito y bien, está bien suavecita la tela. Este también lo ordené en talla large. Este, pero se me hizo bien lindo. Tiene una bolsa aquí y se, este, tiene botones. Muy bonito este también. Y este costó 15 dólares. Se los recomiendo si andan en busca de, como batas de dormir. Este, muy bonito este conjunto. También les quiero compartir unos tenis. Vean, les voy a mostrar estos tenis. Que se me hicieron muy bonitos. Este, no voy a decir que son de muy buena calidad. Porque si están un poquito sencillos. Este, solo costaron como 17 dólares. 17.50, algo así. Este, yo los pedí en talla 8. Soy talla 8. Este, pero si tú tienes tu pie ancho, no te los recomiendo. Porque quedan un poquito justos. Este, pero se me hicieron bien bonitos. Y tienen un corazón aquí. En color plateado. También tienen otros varios. Hay uno con el corazón rojo. Este, muy bonitos. Pero sí, este. Nada más les quise dejar saber ese detalle. Este, pero bien lindos. Y sí están cómodos. Vean. Ahora les quiero compartir este hermoso juego que también me gustó muchísimo. Viene la playera así. Este con un corazón negro. Bien cómodo. Este, lo ordené. Talla large. Y viene con sus shorts. Este que también estiran. Y también son como de algodón. Bien cómodos. Bien casuales. Pero bien bonito. Este, la playera la puedes usar fajada o nomás así suelta. Como tú quieras. Este, pero sí. Bien linda. Este, bien lindo este juego. Ahora les muestro esta blusa que también me encantó. También está bien, este. Bien cómoda. Este, también creo la pedí en talla large. Este, me gustó mucho porque tiene hartos así corazoncitos bonitos. Este, tiene una bolsita aquí. Y las mangas también tienen ese bonito detalle, este, a los lados. Y esta la combiné con los mismos shorts que tenía el otro juego. Pero lo puedes usar con jeans, con unos jeans negros, una falda negra, como tú quieras. Este, bien cómoda también. Se siente como si fuera de algodón. Este sí es un poquitito transparente, como ven aquí. Pero, este, muy linda la blusa. Y como les digo, esta también la puedes usar así fajada o nomás suelta. Como, como te gusta, se va a ver bien linda. Ahora para ustedes, los que les gustan las sudaderas, este, yo ordené esta que dice Be Kind con dos corazones. Este se me hizo bien linda y bien cómoda. Esta la pedí en talla mediano. Este, se me hizo bien bonito. Este, y este lo tienen en, lo tienen en color negro, verde, azul marino y azul red como este. Este, pero sí, se me hizo bien cómodo, bien lindo y bien calientito. Este, pero sí, este muy, muy bonito que está. Ahora paso a mostrarles un juego que ordené que fue uno de mis favoritos. Este, este creo que lo voy a estar ordenando en otros colores porque me encantó como se ve. Este, vienen así los pantalones y viene con su blusa o su top. Este lo ordené en talla large. Este, pero la calidad también de este juego se me hizo muy bien. Este, la tela está gruesa, no es transparente. Este, pero bien que me encantó, bien cómodo. Este, queda flojo. Y de abajo tiene este detalle aquí donde te, como que te abraza el pie. Este, pero se me hizo bien lindo con unos tenis. Este, bueno, aquí se lo voy a estar mostrando. Me lo puse con los tenis que ordené igual de Shein. Este, pero muy bonito este set. Y este lo tienen en todos los colores. Solo tiene el precio de, ahorita creo que no es tan especial, a $19.50. Este, pero si lo tienen en color amarillo, lo tienen color durazno, negro, blanco, café. En todos los colores lo tienen. Pero sí, muy lindo este juego. Yo se los recomiendo. Este, muy, muy bonito. También tiene aquí los tirantes para apretártelo. Si te queda flojo. Muy, muy bonito este. Ahora, por último, les quiero compartir un juego también que ordené en color rojo. Que me gustó muchísimo. Casi siempre me gusta ordenar con ordeno en Shein. Me gusta ordenar los juegos porque así puedes combinar los pantalones con otra blusa. O la blusa con otros pantalones. Así, viceversa. Y lo puedes usar en muchísimas diferentes maneras. Entonces, ordené este otro juego en color rojo. Muy bonito. Los pantalones son así bien, este, grandes. Este lo puedes usar con unas zapatillas. Muy bonito ese pantalón. Por detrás tiene bolsas. Y con la blusa que viene también está bien linda. Vean, esta es la blusa. Es como un crop top. Este, por detrás tiene un botón para que te lo broches en el cuello. Y viene con unos tirantes que en la cintura para formarte como una X. Y se amarra por detrás. Este, pero bien linda que está este juego. Este lo ordené en talla large. Este lo puedes usar como para una cena. Es ahorita que ya se acerca el tiempo o la fecha de San Valentín. O si no, también lo puedo, a lo mejor yo hasta me lo pongo para mi cumpleaños que ya se acerca. Este es el 28 de febrero. Este, pero sí. Muy lindo que está este juego. Y bueno, pues creo eso ya es todo. Bueno, pues eso fue todo. Espero que hayan disfrutado de este video. Si te gustó alguna de estas pruebas, te voy a estar dejando los enlaces en la cajita de información. Igual que un código de descuento para que uses y te ahorres un poquito de dinero. Así es que ahorita les recomiendo que pasen por Shein. Este, tienen muchas gran ofertas. Este, aprovechen ahorita que tienen esos especiales. Y no olvides usar el cupón de descuento que te voy a estar dejando en la cajita de información. Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí viendo mis videos. Te invito a que te suscribas a mi canal. Y los veo hasta la próxima. Adiós.